¡Ganado en la delantera! ¡Empasado por la delantera! ¡Empasado por la delantera! ¡Empasado por la delantera! ¡Empasado por la delantera! ¡Ganado en la delantera! ¡Empasado por la delantera! ¡Ganado en la delantera! ¡Fuego terminado! ¡Ganado en la delantera! ¡Beap! енadote! ¡Empasad! ¡Empasad! ... ¡Empasad! ¡epasad! ¡Hepasad! ¡Ah! ¡Empasad! ¡Empasad! Asesinato fuerte Doble muerte Juego terminado